Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Peña Nieto dedica emotivo mensaje a Angélica Rivera tras oficializar divorcio. El expresidente de México Enrique Peña Nieto, a través de redes sociales, dedicó un mensaje a su exesposa Angélica Rivera tras firmar su divorcio. A finales de enero, el exmandatario acaparó a los titulares luego de que salieran a la luz unas fotografías en las que se le ve paseando con la modelo potosina Tania Ruiz por las calles de Madrid, España. La relación de la polémica pareja dejó de ser un secreto luego de que Angélica Rivera hiciera pública su separación del exmandatario el pasado 9 de febrero. Según varios rumores, la actriz, conocida como La Gaviota por su papel en Destilando Amor, se vio obligada a revelar su divorcio debido a que se hizo público el romance de su esposo. A mediados de marzo, Peña Nieto y Tania Ruiz aparecieron en público por primera vez, luego de que asistieran a la boda de una reconocida familia de políticos. Aunque más tarde la modelo reconoció que estaba conociendo al exmandatario, no detalló qué tipo de relación sostenían, lo que provocó que circularan rumores sobre la posición de su familia respecto a su polémico romance. Aunado a esto, se dijo que la separación entre La Gaviota y Peña Nieto no había podido concretarse legalmente debido a que tenían muchas diferencias por resolver, y en particular se habló de las exigencias económicas que la ex primera dama, que incluían 35 automóviles para ella y su familia, así como aviones privados para desplazarse durante los próximos 12 años. Pese a la polémica, este 2 de mayo el exmandatario compartió con sus 702 mil seguidores en Instagram, y también con sus suscriptores en Facebook, que ya firmó su divorcio de Angélica Rivera. Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de 10 años, y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia. Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio, deseo que le vaya bien siempre, y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Finalmente, agradeció en un tono muy personal a su ex esposa, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Angélica, muchas gracias por todo. ¿Qué te parece? Suscríbete y activa la campanita para más videos.